¡Suscríbete al canal! Isaac era un niño normal, que jugaba con videojuegos, mientras su mamá veía la tele, y a su madre no le importaba, mientras Isaac era muy tranquilo. Un día, eventualmente una voz le llegó a la madre, se podría decir que era un dios, o es lo que intentamos pensar, y le dice que su hijo ha sido envuelto en pecado, y que tiene que ser salvado. Y entonces su madre pues dijo que lo iba a salvar, ¿no? Lo que hizo fue quitarle todo, hasta la ropa. Ahora el niño estaba triste, pero la madre sigue escuchando voces, y las voces le dicen que su hijo sigue mal, y que tiene que ser quitado de este mundo para ir a confesarse. Entonces su madre pues, lo encierra, obedeciendo lo que le dijo la voz, hasta que por última vez, la voz le dijo algo. Lo has hecho como lo pedí, pero ahora para probar tu fe en mí, una última cosa de mí, le pido una última cosa. Que pruebe su amor y devoción como sacrificio, y entonces el sacrificio será Isaac, o Isaac, como quieran decirle. Y aquí, es donde la madre, bueno, toma un cuchillo de carnicero, Isaac se da cuenta de lo que va a pasar, está triste, está asustado. Y ahora no sabe qué hacer, pero encuentra la entrada al sótano, sin dudarlo, se va. Mientras su madre va entrando a la habitación, él simplemente entra y huye. Y pues muy bien chicos, como les decía, sean bienvenidos a The Binding of Isaac, que incluye la expansión Wrath of the Lamb. Un juego que muchos me habían pedido, como les decía. Y no es la verdad, no es, no es, perdón, no es la primera vez que lo juego, para ser honesto. Lo jugué un poco hace varios meses, y al principio era así como de, ¿qué pedo que es esto? ¿Qué hago? Y bueno, me di cuenta que el juego es de retos al azar, de ir haciendo diferentes cosas, ir pasando nivel tras nivel. Y es que, la verdad, los niveles se van, digamos, modificando cada vez que los repites. Así que siempre es una experiencia como que un poco nueva. Así que sin más que decir, vamos a continuar. ¿Quién soy? No hay nadie más ahora mismo, así que simplemente vamos a jugar como Isaac. Y ya está. No olviden dejar sus comentarios chicos, con sus consejos o sugerencias, si estoy actuando muy nube en el juego. Así que, pues nada, muy bien. Nos movemos con ASW. Atacamos con las flechas hacia los lados. Lanzamos bombas con Shift o con E, pero no la voy a usar ahora mismo. Y con espacio agarramos un objeto que, en dado caso que lo encontremos, así que... ¡Vámonos! Esperemos no morir tan pronto. Muy bien, ya va. Los primeros hay que ir muriendo. Perfecto. Estos tipos están desangrando. Muy bien, ya casi dos menos. Muy bien. Hemos abierto el paso al siguiente cuarto. En el cual nos encontramos un libro. ¿Qué será? Telepatía para Dummies. ¡Ay, wey! ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué pasó ahí. Telepatía. Muy bien. ¡Oh! Creo que podemos apagar estas flamas. Aunque no le veo el mayor sentido. Muy bien, ya está. Entonces, vamos con el siguiente que está de este lado, hacia la derecha. ¡Ay, wey! ¡Ay, mamá! No sé. Muy bien. Uno menos. Ah, no. Aún tiene la cabeza. No tiene la cabeza, que es el problema. Venga, venga, venga. Listo. Ahora, a la derecha. O al abajo. Vamos a la derecha primero. Vamos a quitar la popo. Oh, necesitamos la llave. Ok, ok. Necesitamos la llave. Así que vámonos aquí abajo. Oh, oh. ¿Qué pedo con las moscas? Bueno, no entiendo muy bien. Y estamos recibiendo daño cada vez que pasamos aquí. Así que... Al menos dejé el corazón que teníamos ahí. Ahora vamos a... Apagar el fuego aquí. A ver qué nos otorga. Muy bien. Ya no hay nada. Y el cofre necesita una llave. Así que vámonos... ...contra lo que será el primer jefe. Venga, venga, venga. Malditas moscas. Madre mía. Vamos destruyéndolas todas antes de que nos hagan más daño. Ay, güey. ¿Qué pedo? Hay algunas que tienen más vida que otras. Eso sí está muy loco. Espérense. Y se está haciendo más pequeño. Es lo que parece. Espérense. Madre mía. Muy bien, muy bien. Muere, muere, muere. Un poco más, un poco más. Venga, que se puede. Venga. Venga, Isaac. Uno menos. Ya casi. Ya casi estamos. Quítate. Quítate a las moscas. Ya muy cerca. Y listo. Ahora solamente nos tenemos que deshacer de las... ...moscas que han quedado. Ay, güey. No, me hizo daño. Ok. ¿Qué onda con la moscota? Ay, güey. Ok. Hemos recuperado vida. Y vamos por el pentagrama. Ay, güey. Ah, ya entendí. Ya entendí de qué va la telepatía. Lo podemos usar solamente por un cuarto. Ok. Estamos yendo al segundo... ...piso del sótano. Muy bien. Estamos bajando aún más y nos hemos roto. La cabeza. Muy bien. Entonces, ahora tenemos los cuernitos. ¿Y a dónde iremos? Bueno, para empezar a matar a todos. Antes de que nos maten a nosotros. Listo. Tengo dudas de pasar hacia la izquierda porque lo único que encontraremos será... ...algo malo y nos quitará vida. Pero vamos a meternos de todos modos. Espíritu de la noche. Muy bien. ¿Qué onda? Bueno, seguimos recibiendo daño. Desgraciadamente. Venga, venga, venga. Muy bien. ¿Qué es esto? Entonces la minoría y las popos ya no las podemos destruir porque ya podemos pasar... Ok, eso me acabo de dar cuenta. Ya podemos pasar simplemente por arriba de las cosas. Aunque con cuidado porque me va a matar. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay? No tengo ni la menor idea de que haga eso. Y necesito una llave. Ok, ok. Iremos hacia la derecha a ver qué hallamos. Perfecto. Una llave. Entonces volvemos, si no me equivoco. Díganme que si es así porque... No le entiendo. Tengo entendido que aquí habrá monedas. Ok. Oh, no. Madre de Dios. Ah, ok, ok. Literalmente no tenemos ni un carajo de monedas. Ay, otra vez usando el libro. Cuando no tenía que usarlo. No podemos comprar nada ahora mismo, así que vámonos. He perdido en vano un corazón. Espero no morir porque ya estoy cerca. Muy bien, continuemos. Aguas, aguas. Muy bien, muy bien. Ay, mamá. ¿Qué onda? Matarlo. Antes de que crías. Listo, uno menos. Ahora. Venga, venga. Ay, mamá. ¿Qué pedo? Vamos, mamá. Qué susto me dan estas cosas. ¿Se toco cuando no las matas? Ah, muy bien. Y hemos encontrado bombas. Muy bien. Entonces, el jefe está hacia arriba. Vamos a ver si nos matamos aquí. Bola ocho mágica. Ay, mamá. ¿Qué pedo con la cosa gigante? A ver, vamos a sacar la magia para dummies. Ay, güey. Muy bien. Este no saca cosas feas, así que... Ay, mamá. No hay problema por ahora. El joker. No, me quedo un corazón, es neta. Todo por recoger el objeto. Muy bien, muy bien. Está cerca. Espero que deje corazones. Ay, mamá. No. Adiós, Isaac. Querido diario. Hoy morí. Me mató por esta cosa en algún sótano. Dejo todo lo que tenga mi gato, Guppy. Adiós, mundo cruel. Venga, vamos de nuevo. Que la cosa se torna complicada, entonces hay que tener mucho cuidado de no recibir daño, como lo acabo de hacer. Y otra vez. Ay, malditas. Muy bien. Una píldora. ¿Qué nos dará? ¿Qué nos dará? De hecho, no la vamos a ocupar ahora mismo. Con cuidado. Muy bien. Una menos. No, otro corazón menos. Bueno. Ah, mierda. La píldora. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué onda? ¿Cómo ocupo esto? Bueno, déjenme en los comentarios, porque no tengo la menor idea. Ok. Después de haber malgastado la píldora, y ya habernos dado cuenta de qué es lo que tiene en su función, continuamos avanzando. Venga, venga. Muy bien. Medio corazón. Medio maldito corazón es lo que nos han dejado. Ok. Ahora prosigamos hacia el otro lado en busca de una llave. Mientras con mucho cuidado nos deshacemos de los enemigos y estocamos el barril de... ¡Ay, güey! Ok. Una píldora roja. No sé qué haga, pero antes de ello... Vamos abajo a ver qué nos encontramos. ¡Perfecto! Diez bombas. Y tenemos una cabeza de bombas. Espero que no explote. Aquí dentro de las popos no hay nada. Y arriba no hay más que pinchos. Ok. ¡No! Ok. Usé la píldora cuando no la quería usar. Pubertad. Ok. Aquí no hay nada. Más que pinchos. Así que vámonos contra el jefe nuevamente. Hay que tener cuidado con sus moscas porque son las cosas que más nos molestan aquí. Literalmente escupe moscas. Muy bien, muy bien. No hay que dejar que nos acerquen y hay que tener cuidado con las más grandes porque son las que tienen más vida. Muy bien, muy bien. Quítense moscas. Oh, un daño extra. Ok. Ya vamos lanzándole la bomba. Muy bien, muy bien. A ver si pudiéramos atacarlos. Sería muy, muy, muy feliz. Malditos moscas, mueran. ¿En serio? Eso, tómenlo. Perfecto. Ya queda muy poca vida. Ya le queda muy poca vida. Muere, muere, muere. Y listo. Nos ha dejado corazones. Vamos corriendo antes de que nos maten. Muy bien. Bueno, pues agarremos el siguiente. Y listo. Tenemos jugo de Jesús. No sé qué haga. O no sé qué nos ha dado, pero continuemos. Sí. Azotan los dos nuevamente. Ahora está pensando en un cofre en el que estamos encerrados. Ok. Entonces, ahora... Tenemos la ruta de la derecha primero. Mucho cuidado con las arañas. Y mientras tanto apaguemos el fuego. ¡Ay, uy! No, no, no. Bueno, daño extra. Muy bien. Antes de abrir el camino a las arañas, vamos a... Vamos a planear esto bien. ¡Órale! ¡Ay, uy! No, otra vez. Ok. Ataque extra. A ver, vamos a hacerlo de otra forma. Mira, una moneda. A ver, tengo una idea. Tómala. Perfecto. Y me han dejado una bomba. ¡Ay, mamá! ¡Quítense! ¡Ay, eso estuvo cerca! Muy bien. Un corazón. Y vamos nuevamente con otro jefe. Ahora vamos contra Gordy Jr. Que se supone que tiene que ser un pecado. No sé qué pecado sea. ¡Uy, güey! ¡Madre mía! ¡Qué susto! No, 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 quítate, güey. Vaya, está empezando a sacar moscas de atrás. O no sé dónde se la está sacando. ¡Pero Dios mío! ¡Párale! Vaya, mis bombas no le hacen nada ahora mismo. ¡Tómala! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No, espérate, güey! ¡Me estás matando! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a morir! Vamos a dejarle otra bomba. ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, mamá! ¡Venga, venga, venga! ¡Muere! Dios, eso ha estado muy, muy cerca. ¿Tenemos el pentagrama nuevamente? ¡Perfecto! ¡Tenemos dos corazones y nos hemos salvado por ahora! ¡Continuamos! Al siguiente escenario que son las cuevas. Ahora está pensando en el baño de papel. ¡Y oh, sorpresa! Nos dan una visita. Muy bien. ¡Ay, mamá! ¿Qué pedo con los...? ¿Qué pedo con la popó de oro? Muy bien, uno menos. Vamos a ver si podemos deshacer la popó dorada. ¡Oh, perfecto! ¡Nos ha dejado monedas! Y no podemos agarrar este corazón. Ahora mismo. Muy bien. ¡Prosigamos! ¡Madre de Dios mío! ¡No, no, no! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Madre de Dios! Vamos a dejar bombas por doquier. Bueno, eso diría si todavía tuviera bombas. Especialmente se me han terminado. Y la maldita araña no muere. ¡Oh, muy bien! Una bomba extra. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, no! ¿Qué pedo? ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! Ok. Salvados por ahora. Estamos... Estoy muy cerca de morir. Espero que sigamos a salvo por ahora. Venga, venga. ¿Por qué no le da? Perfecto. Ha muerto. Muy bien. Tenemos un corazón temporal adicional. Y... Se supone que aquí hay un corazón. Pero no lo podemos agarrar. Oye, vamos quitándonos antes de que las moscas nos hagan daño. ¡Oh, muy bien! Aquí está el truco de estas máquinas. Acabo de entenderlo. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! Me queda un corazón solamente. Venga, ¿y cómo hago que... Se vaya esta última? Bueno, no lo sé. Entonces vamos con el siguiente jefe. De husk. Madre, ¿quién será él? Estoy seguro de que voy a morir aquí. ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quítate, güey! ¡No! Adiós. He sido matado por esta cosa en alguna cueva. Y como siempre le dejo todo a mi pequeño gatito Guppy. Bueno, chicos. Hasta aquí vamos a sacar este gameplay de Binding of Isaac. Que se podría considerar el episodio 1 si quieren que suba más. No olviden dejar sus comentarios sobre consejos y tips. Para amenizar un poco más el juego. Y si estoy haciéndolo mal. ¿Qué aconsejan hacer? Así que no olviden dejar su manita arriba y su comentario. Que apoya muchísimo. Y compartirlo también. Que apoya mucho más. Todo eso me apoya bastante. Y pues nada, chicos. Yo soy MoraGamer. Y nos estamos viendo. Adiós. 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 Adiós.